El Capitán Jender La criatura bebé Róbame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y acercaré todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, ye, ye con esa boca Bézame, con ese cuerpo arrojado Báilame, con tus manos siénteme Báilame, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura coceré Con ese swing atrápame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguante la cana y tocame Jure tu juego y lo ganes Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, ye, ye con esa boca Bézame, con ese cuerpo arrojame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacen lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Oh, oh, oh Sacando candela Que ahí conmigo vuela, sigue ahí Que tu entas te queman Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, ye, ye con esa boca Véjame, con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame, ye, ye, ye Nacho El Capitán Yandel Bad Money, baby Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings BV Nacho DraftKings, baby Ye, ye, ye DraftKings, baby Don't be контр stage Don't be DraftKings, baby